El patrimonio industrial de Andalucía, aunque ya ha sido estupendamente presentada, pero me gustaría contarles un poco la historia y de dónde procede esta fundación. Pues bien, nuestra fundación surge en el año 2007 aproximadamente, no sé si reconocen esta máquina que se ve aquí, es un electrogenerador, que se encontraba en la Expo del 92 delante del pabellón de la navegación y había estado en una máquina de principios del siglo XX y que procedía, era belga, y procedía en última instancia de la azucarera de Jerez de la frontera. Se puso como un elemento decorativo y cuando se empiezan a hacer los movimientos de tierra para hacer la Torre Peli y todas las construcciones que hay alrededor, pues estaba allí molestando y deciden achatarrarla. Yo y un grupo, bueno, un grupo de compañeros y yo que somos ingenieros industriales y pertenecemos al Colegio de Ingenieros Industriales de Andalucía Occidental, nos pareció un auténtico delito achatarrar una máquina de un valor que quedan muy pocas en el mundo como esta y nos pusimos en contacto, empezamos a movernos con los responsables de la máquina, con las empresas que quedaban, que gestionaban los restos del patrimonio de la Expo y entonces con ayuda en parte de lo que era entonces Cajasol y nosotros, casi todo lo puso el Colegio de Ingenieros, pues se salvó la máquina y actualmente se encuentra en la puerta de la Escuela de Ingenieros. Se adecentó, se le hizo un pedestal, se limpió y se escribió incluso un artículo, tenemos unos folletos donde se explica la historia de la máquina. Durante este tiempo se produce dentro del seno de los ingenieros industriales un movimiento que ya existía de alguna manera, pero se produce un movimiento de conservación del patrimonio y hay gente que se pone, personas que saben de otros elementos del patrimonio industrial que están en peligro y se ponen en contacto con nosotros diciendo oye, pues en este sitio hay esto, que se va a tirar, que se va a destruir una fábrica y entonces tomamos la iniciativa de crear la Fundación Patrimonio Industrial que se materializa en el año 2009. Mal año si queremos hablar desde un punto de vista económico porque lo que en principio podía haber sido una fundación para aportar y hacer proyectos de mantenimiento, pues la crisis económica que nos había llegado nos empezaba a golpear fuertemente a los colectivos profesionales sobre todo, bueno, por dos razones fundamentales, porque hay menos actividad económica y por las leyes que reducen la obligatoriedad de los visados en los proyectos, pues así iniciamos nuestra andadura, con dificultades pero con muchísima ilusión. Y la verdad es que en estos cinco años que llevamos de trayectoria estamos contentos, satisfechos y con muchas expectativas. Les voy a comentar un poquito lo que hacemos. Como proyectos fuertes hacemos cada dos años unas jornadas de patrimonio industrial. Las primeras las hicimos el año 2010 en Sevilla, las segundas en el 12 en Cádiz y en este mes, el 24, empezamos en Málaga una jornada. Estas jornadas son de un tema muy específico, presentan comunicaciones personas posgraduadas y, bueno, por ahora vamos en Málaga con 47. Me parece bastante éxitos, bueno, muy éxitosos, porque son temas muy específicos. Los años que no hacemos jornadas damos premios a las mejores iniciativas de patrimonio industrial, tanto a instituciones públicas como privadas, y también a proyectos de investigación. En el último año se ha premiado a la conservación del silo de fuentes de Andalucía, entre otros, y a una asociación minera que hay en Huelva, en un pueblo de Huelva, y a dos proyectos de investigación. Uno que hablaba sobre el muelle de Tarsis y sobre las bodegas de Jerez. Como pueden ustedes ver, tenemos un ámbito de actuación enorme, porque cuando empezamos a hablar de patrimonio, es tanto, tan rico, tan intenso. Y lo que quiero transmitir sobre todo es que nos han hecho creer... Bueno, quizás me tenga que remontar un poco hacia atrás. El patrimonio, la conservación del patrimonio, procede a principios de los años 60 en Londres. Había una estación de ferrocarril que se decide tirar, bueno, para construir torres de piso y esas cosas. Y entonces hay un movimiento ciudadano importante que se pone en contra. Y esto se va extendiendo a Alemania, a los países de Europa, del norte de Europa, y empieza a crearse el movimiento de patrimonio industrial. En España entra por Cataluña, porque Cataluña evidentemente tiene un riquísimo patrimonio. Sobre todo por las fábricas de hilaturas que aprovechan la geografía propia de los ríos con grandes corrientes que se producen en Cataluña. No voy a decir... Y nos han hecho creer siempre que son los catalanes y los vascos los que tienen gran patrimonio, pero eso es absolutamente falso. Grandes hornos ha habido en Málaga. Ha habido fundiciones, ha habido reales fábricas. Aquí en Sevilla tenemos tenido real fábrica de artillería, que está ahí, en la avenida Eduardo Dato. Un poquito mal estado, pero bueno, está ahí. Hemos tenido la fábrica de tabacos. Ha sido ciudades pioneras en el darle trabajo a las mujeres. Y industria agroalimentaria, la que queramos. Tanto Jerez, que es única en el mundo, como industrias de conservera, bueno, todas las relacionadas con el aceite, la sal, el trigo, etcétera, etcétera. Y todo eso es lo que nosotros queremos poner en valor a base de... Bueno, con muchísimas actividades, visitas. También hemos hecho, por ejemplo, un concurso de pintura ahora en mayo con una exposición en un salón del ayuntamiento sobre los puentes de Sevilla. No paramos de hacer cosas. Y vemos que tenemos muchas posibilidades de ampliar. Y bueno, como una actividad así relacionada con Sevilla, hemos querido presentar la aplicación para móviles que hicimos gracias a la ayuda a una subvención del ICAS que se obtuvo hace dos años. Esta es una aplicación sencilla porque estamos ampliando en continua renovación y queremos ampliarla en muchos sentidos. Por ejemplo, traducirla al inglés en una aplicación que tiene una visión de turística, sobre todo, pues no hemos llegado todavía a traducirla, pero es uno de nuestros planes. Y queremos también ampliarla a otros edificios relativos a la industria, pero no puramente fábrica. Esta aplicación se puede descargar, se llama Sevilla Industrial. Tiene tres pestañas, como ustedes ven. En la primera se enumeran 26 elementos que son los que hemos catalogado hasta ahora. Después tenemos otra parte que son los mapas. Ahí está referenciado en Sevilla donde es cada una de las fábricas. Como veis, casco antiguo y bastante periferia también. Bueno, lo que era la periferia en el siglo XIX y XX, claro. Entonces, si se pinchan en esos iconos, pues se puede ver perfectamente, se desarrolla. Luego hicimos cinco rutas que las hemos llamado del Porvenir al Cerro del Águila, donde se abarca toda... El Porvenir es que fue un barrio inicialmente muy industrial, por las riberas del Guadalquivir, los Intramuros y Macarena, saliendo hacia la antigua calle Oriente y la Muralla y Miraflores, que entendemos que han sido los barrios que más han desarrollado. Aquí les voy a hablar exclusivamente de... Bueno, por elegir alguno nos ha gustado, por eso que estamos en las noches en Sevilla abiertas y tal. Y por si tienen ustedes curiosidad de pasear por Sevilla, les vamos a comentar un poquito por las riberas del Guadalquivir, que hoy hace mucho calor y apetece ver esa. Tiene seis elementos, ahí están dispuestos. Y estos elementos son la fábrica de tabaco de Altadis. Como ven, ponemos una foto del elemento, la dirección, algunas observaciones y después una breve historia. Después de ver la fábrica de tabaco, se puede cruzar el río y ver las reales atarazanas, que proceden del año 1252, que son visitables y que se intentan restaurar. Bueno, ahí nosotros nos metemos. Luego podemos ver también los antiguos almacenes de hierro y madera de Fernández Palacio. Estos son, todo el mundo pasamos por allí muchísimas veces, pero son muy desconocidos. Están al lado del Puente de Triana. La Casa de la Moneda, la fábrica de cerámica allá en la cartuja de Pisman y la Cerámica Santa Ana, que acaba de abrir un museo hace pocos días. Y ya les comento que, bueno, esta es nuestra referencia. Y es como se puede descargar. Tenemos intención de ampliarla, ampliar la ficha, documentarla más. Y tenemos también intención de hacer este tipo de aplicaciones para otras capitales de Andalucía, entre otras cosas. También nuestro proyecto, no quiero dejar de hablar también, porque es un tema, si tengo tiempo, si todavía me queda un minutillo. ¿No me queda un minuto? Venga, uno. Que estamos haciendo muchísimas, tenemos mucho interés en la memoria histórica, en la memoria oral. Y hemos hecho un trabajo importante sobre la memoria oral de la fábrica de vidrios de la Trinidad, que está destruida, está en un estado bastante ruinoso, y también en la memoria oral de los trabajadores, de los ingenieros superiores que tenemos colegiados. Y ahora estamos intentando empezar a trabajar sobre la fábrica de... Bueno, ya me he puesto nerviosa, ya con esto de que me queda poco tiempo. Ya. Bueno. Venga, termina, termina. Vamos muy bien de tiempo, la verdad. Bueno, pues no le entretengo más. Muchísimas gracias por su atención. Y muchas gracias a la Iniciativa Sevilla Abierta por habernos invitado. ¡Gracias!